Soy Carlos Puente, vocero del Partido Verde, y voy a estar unos días comentando aquí en SDP algunos temas que son de interés para ti. En las pasadas elecciones, el Verde propuso vales de medicinas y a partir del 15 de marzo de este año, el IMSS y el Issste comienzan un programa de vales en el Distrito Federal, mismo que se va a ir ampliando durante el verano del 2015 a las principales ciudades de este país. Así mismo propusimos cadena perpetua para secuestradores y ya es ley. También propusimos eliminar las cuotas obligatorias en escuelas públicas y prohibir los animales en los circos. Hoy todo esto son leyes aprobadas. Sabemos que falta mucho por hacer, pero tenemos la firme convicción de seguir trabajando en propuestas y leyes que te sirvan a ti. Porque en el Partido Verde, para nosotros, es más importante cumplir con lo que se promete. En el Partido Verde comunica el resultado de las ofertas de campaña porque consideramos que rendirle cuentas a las ciudadanas y a los ciudadanos es un ejercicio que fortalece la democracia, al informar a todos ustedes que sí se cumplieron las propuestas por las cuales votaron. El Partido Verde paga esta publicidad con los recursos de las prerrogativas que recibe por parte del INE. Las quejas que han interpuesto el PAN, el PRD y otros institutos políticos ante las autoridades electorales sobre la publicidad del Partido Verde, además de carecer de fundamento, son evidencia de dos situaciones lamentables. Primera, que ni el PAN ni el PRD pueden acreditar que cumplen con las ofertas electorales que hacen a los ciudadanos. O bien, que el PAN, el PRD y los otros institutos electorales utilizan los recursos que reciben por parte de la autoridad electoral para beneficio personal de sus líderes, en lugar de utilizarlos para rendirle cuentas a los ciudadanos. Nosotros, en el Verde, consideramos que lo ilegal debiera ser no cumplir las promesas de campaña, que el PAN y el PRD gasten los recursos que reciben del INE y que son un 63 y un 51% superiores a los que recibe el Verde y que estos recursos los apliquen sólo para el beneficio personal de sus líderes, pero sin rendir cuentas para nada a los mexicanos. Amigas y amigos, lo importante para nosotros es que todos estos beneficios que nosotros hoy estemos comunicando como Partido Verde es que lleguen a ti, es que sean de utilidad para ti y que sea un beneficio para todas y todos los mexicanos. Que ningún mexicano tenga que carecer más de esa medicina y que el sistema de vales pueda ser efectivo para beneficio de todas y todos ustedes.